¿Me podéis contar qué ha pasado? Preguntale a tu marido que te diga dónde ha estado. Cariño, por favor, habla. ¿Dónde te habías metido? He ido a dar un paseo. De paseitos, claro. Severo, soy tu mujer y no precisamente idiota, así que haz el favor de decirme qué demonios has estado haciendo. Está bien, te lo diré. Intuía lo que estaba pasando. Que alguien estaba acumulando el arroz de la comarca para almacenarlo y luego venderlo al precio que le viniera en gana. Así que he ido en su busca. ¿Has estado buscando el arroz? Sí, así es. Y he encontrado lo que buscaba. El silo. ¿Has dado con el silo que almacena todo el cereal? Sí, ha dado con el silo, pero no ha visto el arroz. Pero sé que Francisca Montenegro está detrás. Estoy convencido. ¿Y cómo sabes que le pertenece a ella? ¿A quién iba a pertenecer si no, Carmelo? Pero, a ver, cariño, ¿cómo puedes estar tan seguro? ¿Qué has averiguado para probar que es ella la causante de la caída del precio? Ese es el asunto, que no tiene ninguna prueba. No, no las tengo, Carmelo, es verdad. Pero sé que la Montenegro está manipulando el precio del arroz. Y el silo que he encontrado es donde lo está almacenando. ¿No lo veis? Está más claro que el agua. Cariño, yo confío en ti. Pero lo que estás diciendo es muy grave como para aseverarlo al albur. Eso es lo que yo le he dicho. A ver, yo lo que creo es que están siendo días de mucha zozobra y angustia. Y que es normal que resucites fantasmas del pasado. Que no se trata de ningún fantasma del pasado. Esa mujer quiere destrozarme. Y si estoy así es porque nos jugamos mucho. Nuestro futuro, el futuro de Carmelito. Nos vamos a quedar sin nada. Escúchame, no seas tan pesimista. No nos vamos a quedar sin nada. Los dos podemos trabajar. Y tenemos esta casa. Si fuese necesario la podríamos vender y empezar de cero en cualquier otro sitio con el dinero que saquemos. No se puede vender. ¿Y por qué no se puede vender? Porque esta casa no es nuestra. ¿Y de quién es? Pedí un préstamo a Provencio. Y esta casa es la garantía de pago. No nos va a quedar nada si no consigo pagar esa deuda. Y tal y como está la situación. Eso es imposible. Yo no occurring. No cybersecurity. Y esta casa es lananza. Yo no voy a quedar las expectativas.